Holanda, Reino Unido, China, Estados Unidos y Canadá son los principales mercados de exportación de los aceites con denominación de origen Sierra de Segura, según recoge un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las ventas al exterior han aumentado de forma considerable en la última década, de forma que la exportación ya representa cerca del 8% de todo el aceite de oliva virgen extra con distintivo de calidad. Otros países donde el aceite segureño de calidad tiene una presencia muy significativa son Italia, Alemania, Noruega, Polonia, Rumanía, Suiza, Australia o Japón, lo que evidencia que este producto ya está presente en restaurantes y hogares de todo el mundo.